En este momento, en este momento, los diferentes sectores sociales han marchado, marchan camino en este momento, dirigiéndose hacia la ciudad del Alto, donde en realidad se van camino para escuchar y estar presente en el cabildo nacional para buscar determinar cuáles serán los pasos a seguir a partir del día de mañana. Vamos a ver este material que hemos preparado para cada uno de ustedes. Un cordial saludo a todos los seguidores de las redes sociales. Después de una caminata de unos dos horas o más de dos horas desde el sector de Sencata, estamos ya en la ceja del Alto. La población se ha dado cita en las pasarelas a ambos lados, justamente también de lo que implica esta vía. El sindicato mixto Guanuni, los mineros presentes en esta concentración, acudiendo al llamado de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Organizaciones sociales de distintos departamentos, provincias, Pantalón de Alense de Oruro, presente también. El gobierno roba, la policía mata, la prensa miente, hacen conocer con sus letreros. Y a través de las redes sociales estamos reflejando la cantidad de sectores sociales que se han dado cita a esta gran convocatoria del cabildo y marcha nacional. Organizaciones sociales también, que se hacen presentes, de qué región, ahí está Oruro presente también, por supuesto, hermana, Oruro presente en esta gran concentración. Sí, sí, buenas tardes, elecciones, este 6 de septiembre. Bueno, ahí está entonces, respetando la vida democrática de nuestro país, dice, organizaciones sociales, además portando sus trajes típicos. No queremos bonos y no estabilidad económica, ahí está, el pedido hermano, departamento de Oruro presente en esta gran concentración. Queremos elecciones el 6 de septiembre, compañero, gracias. Bueno, ahí está el pedido de lo que significa también este grupo social. Vamos a seguir avanzando y las imágenes también están justamente presentes. Distintas organizaciones, Federación Sindical de Construcción, Trabajadores en Construcción de Bolivia. La Confederación de Mujeres Bartolina Cisa, Sindicato de Trabajadores y Oficios Barrios en Construcción Civil. Las seis federaciones, Potosí, presente también en este importante encuentro que se ha tenido en este importante recorrido desde el sector de Sencata. La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Cisa. Estamos llegando al Ceja del Alto, desde Sencata, una marcha multitudinaria a la cabeza central obra boliviana, el pacto de unidad para poder defender la democracia. Ahora vamos a reunir un cabildo nacional, todas las organizaciones sociales, todo el pueblo organizado para definir el destino de nuestro país. De esa manera reflejamos las palabras de la ejecutiva de la Confederación. Más de tres horas de caminata hasta el sector de la Ceja del Alto. Yucumo, Federación de Productores Agroecológicos. Yucumo, Ferrai, Beni, también Beni presente. Ahí está. Vamos a escuchar la voz de nuestros hermanos. Hermanos, el departamento de Beni se suma a esta gran convocatoria para exigir el respeto de nuestra democracia. Bueno, ¿quién puede hablar a nombre de Beni? ¿Está Beni presente en esta marcha? Sí, el Beni está presente. ¿Qué están pidiendo? Elecciones del 6 de septiembre. Bueno, ahí está. El respeto de las elecciones del 6 de septiembre, dice. Beni se hace presente con esta delegación. Ahí está aportando Patujú también. ¡Que viva el Beni! ¡Que viva! ¡Que viva el pacto de unidad! ¡Que viva! ¡Fundo! 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 ¡Fundo, que lejos! Beni presente en esta gran concentración nacional. Sí, efectivamente, el Beni está presente aquí en esta concentración, pidiendo y ratificando que queremos elecciones este 6 de septiembre. Es por eso que hemos bajado aquí a la ciudad de La Paz como departamento del Beni con sus ocho provincias, con sus federaciones interculturales, bartolinas, campesinos e indígenas, para decir a una sola voz, el 6 de septiembre queremos elecciones y no vamos a retroceder más. Bueno, gracias. Ahí está el departamento de Beni también, se hace presente con la delegación, hermanos indígenas, Áñez y Murillo, dice. ¿Y cómo no darle la importancia también a nuestros pueblos indígenas originarios que en estos ocho meses han sido discriminados? Precisamente hoy demostramos la unidad de los pueblos indígenas del oriente y el occidente. El pacto de unidad está fortalecida. La central obrera boliviana está fortalecida y queremos en realidad pedirle al Tribunal Supremo Electoral que se cumpla la ley y que no siga postergando las elecciones. Queremos de una vez que nosotros los bolivianos elijamos nuestras autoridades nacionales democráticamente. Hoy tenemos la bandera del Patujú y la de Huipala, que nos representa la lucha, la dignidad y la esperanza de vida que tenemos. Eternamente vamos a estar unidos y que viva la central obrera boliviana, que viva el pacto de unidad y que viva las organizaciones sociales del Bolivia. Bueno, ahí está la palabra de las organizaciones sociales. Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Bartolina Siza, presente también en esta gran concentración. Reitero que ya llegó a la ciudad, a la Ceja del Alto, Federación Departamental de Interculturales Originarios, también presente. Y de esta manera las organizaciones sociales van llegando a la Ceja del Alto para hacer conocer su petición de respeto de la ley 1304 que ha hecho el llamado a las elecciones nacionales presidenciales en nuestro país. Productores también presentes, están ahí, por supuesto, organizaciones sociales portando la Huipala, el emblema de integración de los pueblos, se hacen presentes en la Ceja del Alto. Y lo reflejamos a través de las redes sociales, a través de nuestra página oficial, Radio TV Soberanía, Periodistas por el Cambio, por supuesto. Ahí está el CONAMAC, Consejo Nacional de Ailus y Marcas del Collazuyo, también presentes en esta gran concentración. Hermano, el CONAMAC presentes pidiendo la unidad de la patria y, por supuesto, también pidiendo respeto a nuestra democracia. Así es, hermano. Los pueblos, naciones originarias del Collazuyo, Bolivia, pedimos el respeto y que no se mienta al pueblo. No, pedimos que se respete los derechos de los pueblos y naciones originarias, asimismo, de los derechos humanos. Asimismo, pedimos las elecciones programadas se cumplan el 6 de septiembre. De lo contrario, todo lo que va a hacer el actual gobierno no tiene validez porque es un gobierno transitorio sin legalidad. Nosotros queremos que este gobierno sea legal para poder enfrentar también a esta pandemia. De lo contrario, todo es un robo, todo es una mentira. Bueno, gracias. Ahí están las palabras de las organizaciones sociales, autoridades originarias también, que están presentes. Radio TV Soberanía, periodistas por el cambio para todo el país y el mundo entero. Presentes como autoridades originarias en esta gran concentración que demuestra una vez más la unidad de nuestra querida Bolivia. Como le dije, hermano periodista, esa es la unión del pueblo indígena originario del Estado plurinacional que nosotros vamos luchando para que se respete el derecho de los pueblos indígenas originarios y como también la población boliviana. Entonces, de lo que nosotros pedimos como CONABA, como pueblos indígenas originarios, es de que se profundicen las elecciones ya, el 6 de septiembre, como se ha hecho mediante una ley. Entonces, por eso nosotros estamos movilizados y como también, como decimos, en alerta roja ya para salir en marchas y bloqueos si no se realizan las elecciones en septiembre. Bueno, gracias. Ahí está muy amable las palabras del Consejo Departamental de Aylus y Marcas de la Paz presente en esta gran concentración que está concluyendo en la Ceja del Alto, donde en minutos más iniciará ya el escabildo nacional en representación de las organizaciones matrices de todo el país. Y lo reflejamos a través de Radio TV Soberanía, periodistas por el cambio para Bolivia y el mundo. Un pesito, un pesito. ¡Abajo los golpistas! La música también presente en esta gran concentración a nivel nacional que se vive justamente en la ciudad del Alto y lo reflejamos a través de nuestras imágenes. La música también The La música de la Paz 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 Gracias por ver el video.